bueno señores sé que muy difícil pero ya aprovechando que habéis visto el vídeo del carro es que voy a aprovechar para ver cómo va la sociedad la la sociedad ornitológica online que lo voy a poner por aquí para que la veáis escuchar lo lo no saque la este corte hace un folio un folio un folio porfa toda la gente que hay para que lo veáis no cuesta un folio un folio está para la gente porque no puede salir los datos de la gente vale por aquí vamos a taparlo así y ya está lo que paga lo que la cuota y todo mira cuánto sube para arriba para que la gente vea cuánta gente está apuntado ahí llevamos mira sube 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 700 37 lo que llevamos entre el año pasado y este métete lo que hemos superado miren la señas de la en la foa a ver listas listas pero de verte que la de la gente listado de socios lo veo no listado de socios todos los socios que tenemos la asociación mitológica online que muchas gracias que ya sabéis que tenéis bastantes descuentos siguen probados hace llegar un número de socios que hemos superado los 400 que muchas gracias que no salgan los nombres que eso está miren bueno sale socios totales hay que socios totales 413 en el grupo ya ha llegado hasta acapado es decir que no se puede voy a hacer otro nuevo grupo porque es que no se puede tener tantos grupos y ya sabéis que muchas gracias que tenéis descuento en concurso tenéis 10% extra que todo por ahí que son muchos socios un 10% extra en las compras que tenéis millones de asesoramiento tenéis de todo la verdad charla luego no que vamos a hacer una comida para que lo sepáis no podemos porque estamos muy pero si la asociación mitológica online tiene que colaborar con cualquier concurso lo va a hacer tranquilamente vale y ya sabéis que si seis socios podéis traer vuestra ave aquí porque el requisito es que seáis socios si no sois socios pues más vamos más vamos no con continuos los precios es la verdad ah bueno y ya preguntando lo del ceprone que la gente me dice que yo recojo los pájaros señores que esto está tolera que aquí los pájaros si veis tiene una enumeración que voy a aprovechar tiene una enumeración y cada pájaro tiene su anilla donde recoge pájaro anilla y criador y cuantía eso se lo enseña el ceprone tiene una trazabilidad del paro y ahora cuando sale el paro de aquí al cliente pasa el IVA el núcleo zoológico y lo pasa todo que tengáis tranquilos que dice hay gente que lo está haciendo ilegal o lo que sea lo que pasa es que os da coraje que yo tenga mis papeles y otros no yo lo comprendo pero a la gente que está mosqueada que se ponga aquí le eche un poquito de aceite y que se lo lubrique y que se lo mete por donde pueda porque yo hago las cosas bien bien y el que le de envidia pues ya sabe que me da igual y el que le de envidia que tenemos 400 socios pues me da igual y así somos y así señores gracias asociate ya sabe que tiene millones de ventas miles vaya el grupo un grupo por poner pero como la ley de protección de datos no me permite o consellas millones vaya esto aquí no bueno que vamos nosotros que haces ahora dentro que muchas gracias que estamos creciendo como sociedad como tienda como todo y muchas gracias asociate un saludo y hasta otra vídeo en los canales y hasta otra en youtube un gran saludo en el próximo vídeo ya os dejo aquí estos pepinos de pájaros estos están todos vendidos por cierto esto es donde va a hacer acá arriba todo esto agatha que de aquí le mando un súper recuerdo y esto ahora vamos a montar los palés para que vaya a la aula para para sevilla un saludo